Un besito por favor, uno que me llega al cielo, si tú no me lo das, lo que traigo me carácter. Un besito por favor, uno que me llega al cielo, si tú no me lo das, papá, me voy a morir de celo. Un besito por favor, uno que me llega al cielo, si tú no me lo das, lo que traigo me lo das, lo que traigo me lo das, papá, me voy a morir de celo. Un besito por favor, uno que me lo das, papá, me voy a morir de celo, si tú no me lo das, papá, me voy a morir de celo, si tú no me lo das, papá, me voy a morir de celo. ¡Gracias! 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 Atención, aquí tengo a yo ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Fina como mueve la cintura Como mueve el cuerpo Te habiendo el partido Música 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 Como baila, como bolsa Mueve la cintura de acá Yo sé que tú baila loca Yo sé que tú baila loca Como baila, como bolsa Y se mira como baila sin duda Se va a partir, se va a bailar Y en el canto de otra bolsa Baita, pero como bolsa Pero como baila, pero como bolsa Porque es pasión Baita, pero como bolsa Pero como bolsa Pero como bolsa En el canto de otra bolsa Bosa, bosa Pero como bolsa Pero como bolsa Así nada más Pero como bolsa Pero como bolsa Así nada más Pero atención, dame Atención, atención Y su Y su Trita, mues Y conle Y yo Y yo Y yo Y Y y cuido de Juli, cuido de su labesino, cuido de Juli, cuido de Juli, cuido de Juli, con sabrosura. ¡Ah, qué rico llango! ¡Ah, qué rico llango! ¡Ah, qué rico llango! ¡Ah, qué rico llango! ¡Pabecito Titi! ¡Qué rico ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!